En Agustino, dos raqueteros armados fueron capturados por el escuadrón verde de la policía. Se les incautó celulares robados y un arma de fuego que les habrían arrebatado a un vigilante en uno de sus asaltos. Un arma de fuego. Arma de fuego. Pistola, marca Versa. Marca Versa. Abre, ¿está abastecida? Sí. Ya, está abastecida. Estaban armados y a bordo de este vehículo, esperando asaltar a su próxima víctima. El sospechoso desplazamiento de estos raqueteros alertó a los agentes del escuadrón verde, quienes lograron su captura en el Agustino. El personal del escuadrón verde acaba de tener un vehículo en actitud sospechosa. A la hora del registro se le ha encontrado un arma de fuego. Ahí están los dos individuos, están ahí en el punto, también en la pared. Y los sujetos, al ver la presencia policial, se dan a la fuga. De acuerdo a la policía, los delincuentes pertenecerían a la banda criminal Los Aspirantes del Mal. Ellos fueron identificados como Fabricio Bravo Pérez, alias Calichín, y Patrick Pince Espinosa, alias Morroco, quien pese a las evidencias de sus acciones delictivas, aseguró que seguirá postulando a la policía. Así que querías ser policía tú. Voy a ser. ¿Vas a ser policía? Sí, postulado. Bueno, para que seas policía tienes que conducirte bien. La policía incautó celulares robados, tarjetas y un arma de fuego que estos delincuentes le habrían robado a un vigilante. Cabe resaltar también que esta pistola ha sido reportada, robada el año pasado en el cono norte, lo cual ha sido despojada a un vigilante cuando cumplía sus labores en el cono norte. Los detenidos cayeron en contradicciones frente a la policía. No pudieron justificar la procedencia del arma de fuego y los celulares robados dentro de sus pertenencias. Ambos fueron puestos a disposición de la de Pincry del Agustino, donde se continuarán con las investigaciones.